La lista regional de Tania Ruiz Gómez de Alianza para el Progreso ya está debidamente inscrita. Efectivamente, todo lo que es Alianza para el Progreso, con algunas dificultades, pero hemos sido habilitados para participar bajo legalidad del caso en este contienzo electoral 2018. La lista regional ya está debidamente habilitada. Sí, también estamos admitidos, entonces a trabajar. Eustaquio González, sin embargo, dijo que todavía hay cierto problema con la declaratoria de improcedente a la lista de independencia que encabeza el ingeniero Jorge Salas Cuadros, pero que asegura podrá ser revertida en el Jurado Nacional de Elecciones. En Independencia nos han dado improcedente y lo hemos apelado. Bueno, estamos esperando la resolución del jurado de las elecciones de Lima. ¿En qué basa la apelación para el señor Jorge Salas? Ahí hubo un error de presentación de documentos donde colisionó con acta de elecciones internas y bueno, ese error es lo que se va a corregir en Lima, lo vamos a sustentar. ¿Considera que esto va a poder ser superado? Efectivamente, consideramos que sí va a ser superado porque es cuestión de subsanable. Finalmente, el dirigente de Alianza para el Progreso aseguró que a partir del 7 impulsarán con fuerza su campaña electoral. Estos dos meses que nos quedan vamos a salir con todo y pues estamos preparados para lo que es esta campaña, esta campaña corta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!